Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Sustentable, aquí en su estación predilecta Éxito Radio. Muy buenas tardes a todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a este su programa que siempre está al pendiente de las novedades que suceden en cuestiones de medio ambiente en nuestro mundo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con casi nada, problemas económicos mundiales. Hoy por donde nos metamos realmente nos damos cuenta que el mundo está tristemente en un caos económico con situaciones altamente difíciles para cualquiera de las sociedades, ya sean europeas, asiáticas, americanas, africanas. En todos estamos metidos en graves problemas económicos mundiales. Hoy vamos a ir tratando de dilucidar este tipo de problemas económicos, acercándonos sobre todo a lo que nos interesa a nosotros, que son cuestiones del medio ambiente. Y para tal efecto, nos tenemos el gusto de que nos acompaña Rocío León Cuevas. Ella es estudiante del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y está estudiando el octavo semestre de Relaciones Internacionales. Es una estudiante muy destacada en su universidad y sobre todo muy comprometida con todo lo que implican los problemas del medio ambiente y de los problemas económicos mundiales. Rocío, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Como ya lo mencionó el doctor, pues en estos días el mundo vive en una crisis económica, pero que no solamente se deriva de los problemas financieros, sino que todos estos problemas económicos mundiales que en la actualidad se viven, pues es a causa de un desgaste de los recursos naturales, de los desastres naturales que vienen o que traen como consecuencias algunos otros problemas que nos afectan directamente económicamente. Así es, como nos viene contando Rocío, habría que darnos cuenta, sobre todo en la situación de lo que implican este tipo de problemas. Algunos se generan directamente por la situación financiera y económica de cada uno de los países, pero también tenemos otro tipo de problemas que se gestan por la misma situación del medio ambiente y por los daños que se han ocasionado al sistema. Rocío, una pregunta. Vamos entendiendo cada uno de ellos. ¿Tú cómo observas la problemática que tenemos actualmente en el planeta? ¿Cómo observas lo que está pasando? Bueno, pues principalmente si nos metemos en el ámbito económico ambiental, por decirlo así, México, vamos a poner el ejemplo de México. Por ejemplo, con el agotamiento de a lo mejor de los recursos de lo que es la plataforma del petróleo, excavar en aguas profundas, pues nos resulta más, bueno, un gasto más, por lo que se tuvo que implementar lo de la reforma energética que va a tener cambios. Ahora, el problema consiste en que si se llega a agotar este recurso natural, México se enfrentaría en un grave problema económico, porque ya que es a través de este recurso que México puede destinar gran parte de su presupuesto nacional para invertirlos en servicios como salud, educación o algún servicio que le quiera dar al país, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo a través de un recurso natural puede depender mucho nuestra economía y se puede ver muy afectada. Bueno, realmente sí, lo que nos señala Rocío es muy cierto. Muchísima de la economía de nuestro planeta se maneja a través de todo lo que es la explotación de los recursos naturales. Sabemos que de ahí es donde derivan directamente todos los grandes ingresos de los países, tanto en tierra como en el mar, como en el propio aire, en el subsuelo. Estamos hablando de todo lo que implica el manejo de los recursos económicos. En el caso de nosotros de México, ya hemos platicado en varias de nuestras sesiones de Mundo Sustentable cómo el artículo 27 y 28 constitucional nos regulan toda la situación que está relacionada con los recursos naturales, con el medio ambiente y con la explotación que se va a hacer actualmente de todo lo que implica la reforma en materia petrolera y de reforma energética. Entonces, por supuesto que lo que nos comenta Rocío es muy cierto. Aquí estamos hablando de que los problemas se gestan directamente desde los orígenes de cada uno de los países. Sí, como mencionamos, pues el agotamiento de los recursos naturales es como un obstáculo o va a ser un problema para las economías de todos los países, tanto en Europa como Estados Unidos, América Latina. En todas estas regiones con el agotamiento de los recursos, como ya lo he mencionado, sí va a afectar seriamente. Lo vemos ahorita en el caso de México, el petróleo. ¿Qué pasará si en algunos años el petróleo se llega a agotar? ¿De qué vivirá México si nos damos cuenta que uno de los principales proveedores de la economía mexicana es el petróleo? Hay países que, por ejemplo, como África, que cuenta con todos los recursos naturales, pero que son otros países que los llegan a explotar, son los que no tienen las condiciones para poder, ¿cómo decirlo?, explotar esos recursos. Entonces, otros países llegan, se aprovechan y están haciendo un desgaste más económico a estas regiones que viven en países subdesarrollados. Así es. Mucho de lo que nos está diciendo Rocío es precisamente la forma en cómo se explota en cada uno de los países. Hemos ya venido charlando aquí en nuestras sesiones de todo lo que implica el manejo de la explotación de los recursos naturales desde una forma absurda, en el sentido de no respetar el famoso concepto de desarrollo sustentable. Acuérdense, amigos radioescuchas, que ya hemos platicado de este concepto, en el cual hoy actualmente nuestras generaciones, nosotros, los aquí presentes, tenemos que llevar a cabo de una forma racional, de una forma organizada, la explotación de los recursos naturales, para que las futuras generaciones puedan contar directamente también con este tipo de elementos. Esto está plasmado tanto en el artículo tercero de la Declaración de Organización de Naciones Unidas en todo lo que implica Río de Janeiro, así como también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que también se traslada a nuestra famosa Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su artículo tercero, donde nos habla de todo el concepto de desarrollo sustentable. Por lo tanto, tal como nos dice nuestra invitada Rocío, en este sentido, nosotros tendremos que seguir explotando en una forma racional, responsable, y desde el concepto de este desarrollo sustentable, para el beneficio de las futuras generaciones, que son ya una realidad de nuestro planeta. Pero regresamos con los puntos de vista que nos está diciendo Rocío. ¿Qué observas más, Rocío, en este tipo de problemática, como nos lo estás comentando? Pues de que en la actualidad los seres humanos nos hemos vuelto personas más económicas, por decirlo. Nos hemos vuelto seres que solamente pensamos en el dinero, y en la forma de cómo explotar todos los recursos naturales para nuestro beneficio. Y el claro ejemplo, pues son las grandes naciones, que son las que se aprovechan de todos los recursos naturales, minerales que hay en el planeta. Estos países han llegado al grado de que no toman un grado de conciencia, y no están de acuerdo. Por ejemplo, estados como China ni Estados Unidos no firmaron el protocolo de Kioto, que es el protocolo que se firmaba con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y todas esas cuestiones que contaminan el medio ambiente, por no querer a lo mejor perjudicar a su economía, por que esos países sigan creciendo económicamente. Ahí vemos el claro ejemplo, los países más desarrollados que en la actualidad existen son Estados Unidos y China, que son también los que mayormente contaminan. Bueno, interesante lo que nos dice Rocío. Aquí en este sentido habrá que ir mencionando algunas cosas. Con lo del protocolo de Kioto, efectivamente, tanto Estados Unidos como China, en un principio no lo firmaron. Pero años posteriores sí llegaron a firmarlo por la presión internacional que se tenía, y en base a ello es como se llevó a cabo el manejo. Sin embargo, Rocío tiene toda la razón de lo que nos está comentando. La economía norteamericana y la China son de las más fuertes y poderosas del mundo, y generan una gran problemática económica a todos los países pequeños. Su producción es muy grande, sumamente grande, y entonces en base a lo que ellos están produciendo, son condiciones en las cuales se van manejando cada vez más este tipo de situaciones. Efectivamente, sin embargo, insisto, habrá que reconocer que a estas últimas fechas, ya ha pasado el tiempo, Estados Unidos y China están llevando a cabo ya la ratificación de este tipo de tratados internacionales para llevar a cabo la aceptación de los mismos. Sin embargo, debemos de darnos cuenta y entender cómo la problemática económica se sigue generando por estos grandes países. Igualmente podemos hablar de la India como otro gran país, Rusia, la misma Gran Bretaña, Canadá mismo, Alemania, países donde el desarrollo económico ha sido muy grande, pero que también implica una gran situación de un manejo no adecuado con todo lo que implican sus recursos naturales. O más bien, muchos países primer mundistas lo que hacen es explotar los recursos naturales de sus vecinos o de los países en vías de desarrollo para llevar a cabo este tipo de explotaciones. Sí, como ya lo mencionó el doctor, los países que son del primer mundo son los países que llegan a explotar mayormente los recursos naturales, se llegan a apoderar de ellos en los países en vías de desarrollo y que son los que cuentan con la mayor cantidad de recursos naturales, pero como vimos son los que los países industrializados son los que más contaminan. Por ejemplo, hace un rato mencionaba a India, es otro gran país que tiene más o menos 1.300 millones de habitantes, es una gran cantidad de personas y su industria también está creciendo demasiado. Esto conlleva que, por ejemplo, los ríos de estas naciones se han visto muy contaminadas por todo lo que es la industrialización y todo lo que esto implica querer crecer económicamente. Pero estos países no se están dando cuenta que el daño que le están haciendo al medio ambiente en unos años ya no vamos a contar con ríos, con lagos que son parte de nosotros y que con esto podemos vivir, sino que ellos nada más están enfocando en la cuestión económica, quieren crecer más, quieren posicionarse como una economía muy fuerte, pero están dejando a un lado que en unos años, si no cuentan con los recursos naturales, pues sus economías pueden decaer nuevamente. Y un ejemplo claro de lo que nos estás comentando, Rocío, es precisamente aquí en la ciudad de Puebla tenemos enfrente el río Atoyac, ya se seca con todos los graves problemas que esto ha representado. Hoy sabemos que el río Atoyac es el segundo río más contaminado de todo el país después del río Lerma de Santiago. Entonces, lo que nos cuenta Rocío es cierto, estamos acabando con todos nuestros recursos naturales, somos depredadores completamente de principio a fin y verdaderamente esto nos está causando una serie de graves problemas de salud, económicos, de asistencia directamente de lo que estamos manejando. La irresponsabilidad con la que nos estamos llevando a cabo en este tipo de acciones es problemática, muy problemática. Rocío, una pregunta, ¿cómo observas tú lo que implica estos problemas económicos ubicados precisamente en el medio ambiente? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que te vas dando cuenta con toda la problemática económica en medio ambiente? Por ejemplo, si vemos que, bueno, ¿cómo explicarlo? Los problemas económicos que actualmente existen, nos damos cuenta que la mayoría son ocasionados por el sistema financiero, por decirlo, las crisis hipotecarias, pero lo que realmente siento que afecta a una economía son todo esto que tiene que ver con el medio ambiente. El agotamiento de los recursos para mí es uno de los factores más importantes para que una economía no se encuentre en crecimiento. Como ya lo vimos, bueno, como ya lo dijimos hace unos momentos, México, el agotamiento del petróleo, pero en otros países que no cuentan a lo mejor con los recursos naturales, pues no están aprovechando y sus economías a lo mejor se encuentran estancadas. No es de... En la actualidad los recursos naturales son algo muy importante tanto para los seres humanos y que exista vida, pero también para que un país se encuentre en crecimiento económico. Sí, todo este tipo de situaciones va generando precisamente la propia problemática económica a la que nos estamos refiriendo. Tal como dice Rocío, cuando un país no sabe administrar adecuadamente sus recursos naturales o lo que es peor, que es explotado sus recursos naturales por otras naciones, por otras potencias, por empresas multinacionales, entramos en graves problemas económicos para nosotros. Rocío ha mencionado problemas mundiales económicos muy importantes como pueden ser las crisis financieras a nivel de las deudas inmobiliarias, como fue en el 2008 con los Estados Unidos de Norteamérica, como son también todas las situaciones que se presentan con cuestiones de medio ambiente, como son recesiones en determinado momento, el hambre que también está generada por muchísimas de las situaciones económicas que es promovida por el propio ser humano. O sea, somos nosotros mismos los que estamos llevando a cabo todo este tipo de acciones en los que se va llevando a cabo una destrucción muy grande de todo lo que implica nuestros recursos naturales. Amigos, les recordamos aquí en Éxito Radio que para cualquier pregunta que ustedes quieran formular para Rocío León, estamos a sus órdenes directamente en el 01800-841-3530 y 2-11-1886 en Éxito en Éxito Capacitación Empresarial a través de Facebook también nos encuentran ustedes o en Twitter a través de Éxito-Pue Nuestra página es www.exitopue.com Aquí nos tienen ustedes a sus órdenes en Éxito Radio por lo tanto los invitamos a que los amigos que están en en audición en este momento con nosotros nos hagan el favor de llamarnos y formular cualquier pregunta o cuestionamiento que tengan así mismo también los invitamos a que si tienen ustedes algún tema interesante por desarrollar de mundo sustentable de medio ambiente nos lo hagan saber para que puedan ser recibidos aquí con nosotros y exponer el punto que ustedes nos quieran platicar regresamos con Rocío León Rocío nuevamente estamos en este en este tema le mandamos un saludo a tus compañeros de LISI directamente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla a alguien en particular le quieres mandar algún saludo pues a mis compañeros de octavo semestre de la carrera Relaciones Internacionales y a mis maestros que también nos imparten en esta licenciatura correcto muchas gracias y que nos quieres agregar Rocío con esta problemática que estamos viendo pues vamos a abordar también a lo mejor otro punto que es importante dentro del contexto de los problemas económicos mundiales que son la corrupción que es otro factor en el cual influye en que el mundo se encuentre envuelto en estos problemas económicos pero que también son ambientales o que pasan a ser parte de los problemas ambientales nos damos cuenta que por ejemplo las grandes naciones son las que se aprovechan de los recursos naturales que existen en regiones no tan desarrolladas como por ejemplo África países como miembros de la Unión Europea van a regiones de África y se apoderan de a lo mejor el coltán los diamantes todo esto para seguir creciendo la industria y la tecnología pero uno de los factores por el cual se lleva a cabo pues yo creo que es la corrupción la corrupción que se presenta por los dos lados por los países desarrollados que quieren conseguir como sea estos recursos naturales para seguir creciendo y tanto las personas del tercer mundo o de países subdesarrollados que de alguna forma necesitan el dinero para vivir no tienen las condiciones tan adecuadas y el poco dinero que estas grandes naciones le ofrecen pues los toman y a cambio de poco dan mucho de los recursos naturales que ellos tienen si efectivamente la sobreexplotación que hacen los países vamos a llamar del norte del mundo hacia los países del sur es muy marcada muy fuerte escuchando ahorita lo que dice Rocío recuerdo precisamente algunos autores que han señalado como la explotación de los recursos naturales de nuestros países no son de ahora esto viene precisamente desde la conquista desde que los países en ese momento desarrollados del siglo XVI y desde antes empezaron a conquistar nuestros territorios ha llegado a cabo una explotación impresionante de todos los recursos en aquella época del siglo XVI estamos hablando que de nuestro país salió la mayor cantidad de plata que existe actualmente en Europa oro también piedras preciosas todo lo que son maderas maderas caras y finas han salido de nuestras selvas cobalto todo lo que implica petróleo gas níquel todo este tipo de productos han salido de nuestra nación hoy ya lo hemos criticado nosotros fuertemente a través de nuestros programas que tratamos reforma energética como manifestamos nuestra inconformidad clara y precisa sobre todo lo que implica este abuso de la reforma energética le estamos entregando nuevamente a las empresas transnacionales y multinacionales el manejo de nuestros recursos naturales como es el petróleo como es el gas natural como son todos los derivados de los hidrocarburos entonces esto trae como consecuencia que nuevamente empresas y países de primer mundo empiecen o continúen no empiecen continúen explotando directamente todo lo que es nuestros recursos naturales ¿qué opinas de todo esto Rocío? pues más que nada que todos estos países han venido haciendo un desgaste natural a todo el mundo no les ha importado llegar a a donde sea el único objetivo que ellos quieren es seguir apoderándose de los recursos y seguir explotando teniendo poder ese poder económico que muchos países y veamos el claro ejemplo como Estados Unidos no ha querido dejar y y ha entrado en cualquier región del mundo queriéndose apoderar de de los recursos naturales lo vemos en la región de Medio Oriente con el Estados Unidos quiere llegar a tomar posición de lo que es el recurso natural como el petróleo lo que nos lleva a que en esa región se desaten otras cuestiones de conflictos como son las guerras que pasan a perjudicar a esas regiones mientras que otras naciones pues viven como en la comodidad y con todo el aprovechamiento pero a la vez este de el aprovechamiento de los recursos naturales pero que no lo están sabiendo utilizar lo están derrochando lo tienen lo quieren tener a manos llenas para derrocharlo y no están no están tomando a lo mejor conciencia de que en algunos años todos esos todos estos recursos se acabarán y entraremos en más problemas económicos de guerras sociales políticos y de todo tipo fíjate Rocío que ahora que te escucho con este entusiasmo con el que nos estás narrando lo que comentas hay teorías y hay autores que no quitan el dedo del renglón que el día de mañana no muy lejano puede haber problemas de guerras como tú estás comentando por el manejo del agua o sea lo que implica tener el control del agua su manejo su distribución se va a convertir directamente en una arma de guerra como lo es ahora el petróleo hoy el petróleo es precisamente un arma de guerra es la forma de invadir a otros países de entrar a otros países para extraer el petróleo y ya hay bastantes de connotados especialistas en la materia que señalan que el agua no tardamos ya en convertirlo directamente tanto en moneda de uso como en un recurso que puede generar guerras muy muy desastrosas a lo largo de nuestra historia si si tiene usted mucha razón porque como vimos en la actualidad de muchos conflictos que se ocasionan en diferentes regiones del mundo pues se da por el petróleo no sé si se han dado ustedes cuenta radioescuchas que no bueno que en las últimas semanas sale la noticia de que pues el agua no va a durar muchos años más que se va a agotar pues debemos estar conscientes de que a lo mejor si pueda que sea cierto ¿no? en algunos años pues el agua este dulce con la que se cuenta pues no es mucha y si la estamos contaminando la malgastamos pues esto va a ocasionar que en años posteriores pues guerras o incluso guerras conflictos se ocasionen por el agua si efectivamente lo que nos comenta Rocío fíjense que valdría la pena hacer este comentario algunos especialistas en agua con los que he tenido la oportunidad de platicar comentan dos cosas bien importantes una que el agua por sí misma digamos el líquido vital como agua no desaparecerá en virtud de que seguimos sigue emanando directamente del subsuelo y que seguimos teniendo ríos el problema es lo que dice Rocío el problema no es que se acabe en que ya no existe una sola gota de agua no el problema es que nosotros mismos estamos contaminando esa agua y la estamos regresando sucia hagamos un ejemplo para entender esto todos nosotros en la mañana nos bañamos si o en el transcurso del día nos bañamos el agua que estamos recibiendo de nuestra regadera es una agua limpia si a lo mejor no es potable para beberla si es limpia para su uso y su consumo la utilizamos en nuestro cuerpo en casa la usamos para lavadora trastes de la cocina para el uso de los baños para todo lo que implica el aseo de la casa todo eso utilizamos el agua la regresamos en forma contaminada cuando me baño pues estoy regresando el agua con jabón con champús con sustancias químicas con este todo lo que son productos para cabello o del mismo cuerpo y entonces regresamos un agua contaminada lo mismo pasa cuando estamos lavando la ropa en casa está colocada la lavadora pero lo que tenemos es una cantidad de detergente en la misma y la descarga que estamos mandando a los a los drenajes es directamente una agua contaminada ya no la podemos volver a reutilizar esto va a tener que pasar por un proceso de de limpieza completamente del agua entonces lo que nos dice Rocío es muy real en el sentido de que no es que ya se acabe el agua que no existe en este momento agua o vaya a desaparecer simplemente la estamos transformando y la estamos contaminando eso implicará que nosotros no tengamos la posibilidad de contar con la misma cantidad de agua y como es más ya más adelante aquí en su programa mundo sustentable estaremos desarrollando programas especiales en todo lo que implica la privatización del agua temas que ya lo veremos en otro programa y con detenimiento como es el caso de aquí de Puebla donde su APAP ha sido vamos a llamarle privatizada a través de empresas particulares y el servicio que tenía que dar el estado hoy lo pasa directamente a empresas particulares para que estas lleven a cabo la administración y control del manejo del agua en Puebla es un punto que ya veremos más adelante pero regresando a nuestro tema central efectivamente lo que nos dice Rocío el uso indiscriminada del agua y el mal manejo que le damos nos va a llevar a que tarde o temprano nos quedemos con muy poca cantidad de agua si como ya lo menciona el doctor el agotamiento de los recursos del agua por ejemplo va a tener una serie de consecuencias económicas que pasará a afectar tal vez no solo a los países en vías de desarrollo sino también a países primer mundistas que se encontrarán con este problema de que el agotamiento del agua pues les pase a perjudicar directamente a su economía así es entonces los puntos que nos da conocer Rocío son verdaderamente importantes en este sentido les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que estamos a sus órdenes en éxito radio en el 01800 841 3530 y 211 1886 lo mismo en facebook en éxito capacitación empresarial y en twitter en éxito guión bajo pué nuestra página es www.exitopué.com y estamos a sus órdenes aquí en éxito radio Rocío pues para ir cerrando nuestra nuestro tema de hoy que estamos hablando de los problemas económicos mundiales que podrías ir concluyendo para efectos de que nuestros radioescuchas tengan sus propias observaciones del tema que hemos visto este si este pues como pudimos ver la mayoría de los problemas económicos que existen en la actualidad si son problemas a lo mejor financieros hipotecarios o de algún tipo político pero uno de también de las principales causas para que se desarrolle este conflicto pues son el agotamiento de los recursos naturales tales como los vimos en México es el petróleo en algunas regiones de Medio Oriente también es el petróleo naciones de grandes economías que quieren aprovecharse de los recursos para seguir teniendo el control son uno de los principales problemas por los que en la actualidad a lo mejor se vive en un caos económico y que pues está pasando a perjudicar a muchas naciones y que más adelante si los recursos naturales no se aprovechan de manera consciente y adecuada van a traer serios problemas tanto económicos políticos sociales que afectaran a muchos países así es todos los puntos de vista que nos está dando rocío han sido tratados en este su programa mundo sustentable y le damos las gracias muchísimas gracias rocío león cuevas por tu participación por tus puntos de vista que nos viertes tan interesantes que deseamos no sea la única visita que nos hagas que nos hagas el favor de acompañarnos en algún otro de los programas de mundo sustentable y te agradecemos muchísimo con todo lo que implica este tema de problemas económicos a nivel mundial y que nos damos cuenta que es solamente una puntititita del iceberg de todas las grandes problemáticas que se presentan en nuestro planeta como estos temas que hoy nos has platicado son verdaderamente detonadores de grandes problemas mundiales que se generan y que se seguirán generando mientras el hombre siga actuando en una forma tan irracional con todo lo que implican el manejo de la economía y sobre todo de sus recursos naturales afectando directamente a todo lo que es nuestro medio ambiente Rocío, muchísimas gracias Rocío León Cuevas le damos las gracias por su presencia muy amable por ella Sí, muchas gracias y pues invitamos a todos los radioescuchas a que nos sintonicen a través de nuestra página www.exitopu.com y que nos sigan a través de Facebook en éxito capacitación empresarial y pues muchas gracias Gracias Rocío a ti muchísimas gracias a nuestros radioescuchas su servidor el doctor Fernando García Villanueva les da las gracias por estar atentos a su programa Mundo Sustentable y nos escuchamos en el siguiente programa con otro tema muy interesante sobre medio ambiente gracias por su presencia y su asistencia a nuestros radioescuchas gracias hasta la próxima Mundo Sustentable Mundo Sustentable Mundo Sustentable Mundo Sustentable Mundo Sustentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!